Hola, soy Héctor Faubel, subcampeón del mundo de motociclismo. En el video breve estaré ahí en Chile con vosotros para apoyar el motociclismo chileno y a ver si sale alguna nueva estrella para pronto ir al mundial del motociclismo y por qué no a MotoGP. Así que un saludo muy fuerte desde aquí y pronto nos veremos allá. Gracias por ver el video.